Y la razón por la que decidí que quería mejorar mi inglés fue porque no estaba capaz de hacer lo que estoy haciendo ahora mismo La palabra IS no se pronuncia IS con una S, se pronuncia con una Z Hola a todos, bienvenidos una vez más En el video de hoy les quiero compartir unos tips que me ayudaron a mí a mejorar mi inglés No solo con mi fluidez y mi pronunciación, sino que también con mi confianza y a sentirme más cómoda al momento de hablar inglés Por eso se los quiero compartir a ustedes y espero que realmente les ayuden So, my English isn't perfect, but compared to how it used to be 2-3 years ago, it is way, way better now I'm gonna leave you a link over here of a video I made 2-3 years ago And if you compare it to this one, you'll see the huge difference And so the reason why I decided that I wanted to improve my English was because I wasn't able to do what I'm doing right now I was struggling with my fluency I even talked to you guys about how I wanted to improve my English and how I was trying to learn Hebrew I'm still learning Hebrew, I've been lazy with the Hebrew, but with English I have definitely achieved my goal Nobody taught me the things that I'm about to share with you guys It has taken me 10 years to be able to speak like this, but it doesn't have to take you that amount of time And the thing is that when we know that we are able to go to work or to do anything we need to do without anybody else's help Because we already know basic English, sometimes we tend to stop learning And I mean, that's okay if that's what you want to do, but me personally It wasn't something that I wanted to do I wanted to be able to have a conversation with anybody about anything And so because my English wasn't that good at the time, I wasn't able to do it Again, I'm still trying to get better Y bueno, el primer tip es que vean series en inglés con subtítulos en inglés El motivo por el cual yo les recomiendo series es porque es mentira que no nos vamos a ver un capítulo mínimo al día Entonces como que nos enganchamos con la serie y vamos siguiendo como toda la historia todos los días Entonces nos hacemos como un hábito de estar viendo y leyendo inglés Entonces es ese propósito de los subtítulos también porque no solo estamos escuchando lo que se dice Cómo se dice esa palabra, sino también cómo se escribe Entonces si ustedes escuchan una palabra que no saben qué significa Ustedes están viendo en el subtítulo cómo se escribe Entonces vienen en su teléfono, su diccionario y ven su significado Y ahora automáticamente añadiste una palabra a tu vocabulario Ve que ahora con tantas plataformas como Netflix y Amazon Prime Nosotros podemos en cualquier momento darle play, stop Entonces lo que yo hacía era agarraba mi libro, me sentaba a ver mi serie con un lápiz Y cuando aparecía una palabra, una frase que yo no sabía o que quería aprendérmela La ponía en stop y escribía en inglés, claro Y luego lo traducía y luego lo practicaba Ustedes y yo sabemos que lo más difícil cuando uno está aprendiendo un idioma es unir las palabras O sea, yo puedo saber cómo se dice cocina, cómo se dice mesa, cómo se dice cuchillo Pero al momento de formar una oración y decir Bueno, yo tengo una cuchilla grande en mi cocina y tengo una mesa de color bla 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 Ese es el mayor problema, poder armar las frases Entonces de esa manera es como yo lo hacía, me veía todo el capítulo y todas las frases Que yo quería aprender, todas las oraciones que yo quería aprender a decir Las paraba, escribía, escribía durante, me veía durante todo el capítulo, ¿verdad? Iba y anotaba y anotaba Y al final terminaba con 5 o 10 frases Les voy a dar varios ejemplos que yo tengo aquí, que esto es viejo, mi nota viejas Por ejemplo Normalmente necesitan como sentarse un día y venir Bueno, tengo que aprenderme esto, memorizarme esto No, sino que ustedes ya saben inglés Pero lo que necesitan es mejorarlo Entonces lo que yo hacía es De vez en cuando nomás me sentaba Y me ponía a leerlas todas Y así facilito, o sea Y luego seguía con lo que tenía que hacer Entonces es una manera divertida de aprender ¿Por qué? Porque estás viendo una serie que te gusta Independientemente de lo que trate la serie Sea de medicina, sea de policía, etc. Vas a aprender porque vas a aprender Además, no solo hablan de sus temas Sino que hablan de su vida diaria Usualmente, a pesar de que sea de medicina Siempre se habla como de la vida personal De los protagonistas Entonces recuerden que entre ustedes Más se escuchan algo O sea, más rápido se les queda Usualmente en las series, por ejemplo Si es de medicina Van a escuchar palabras relacionadas a la medicina Todo el tiempo Y o sea, sin necesidad que ustedes Estén tratando de aprendérsela Se la van a aprender sí o sí Porque la escuchan todo el tiempo Hasta con la pronunciación Había una palabra en esta serie Que era figure out Y yo, ¿qué significa esa palabra? Bueno, son dos Pero juntas significan una sola cosa Y yo escuchaba que en la serie Hablaban de tanto Y yo, I'll figure it out She'll figure it out Y yo, ¿qué significa eso? Y varias veces yo me veía Y seguía viendo la serie Y no le daba O sea, podía ir a traducirla Pero como que no lo hice Simplemente yo estaba con Como que quería yo Según entender ¿Qué significa esa palabra? Hasta que un día Sin necesidad de traducirla Por sentido común Entendiendo el contexto De lo que estaban hablando Me cayó el 20 Y yo, ah, eso es lo que esto significa Ah, esto significa Como quien dice Yo voy a ver qué hago Lo voy a resolver No sé cómo Pero algo voy a hacer Otra de las cosas Que yo empecé a notar Es que al estar tan empapada De lo que estoy viendo Que es el inglés De repente cuando estaba Teniendo una conversación De la nada Yo hasta yo misma Me sorprendí De yo, wow Wow, que bien estoy hablando Y así es como los niños Aprenden Escuchando Ellos escuchan Escuchan Y todo lo que escuchan Ellos lo repiten Te sale la fluidez Y también La pronunciación De las palabras Miren, hay palabras Seamos honestos En inglés Hay unas palabras Que son muy difíciles De pronunciar Cuando uno lo practica Como que se le hace Muy difícil pronunciarlas Pero cuando la escuchas Y la escuchas Y la escuchas La misma palabra Todo el tiempo La escuchas Llega un día Que sin necesidad Que la practiques Cuando la intentes decir La vas a decir Y la vas a decir Muy bien Recuerdo esta palabra En específico Porque es una palabra Que para mí Está un poco difícil De pronunciar Y de la nada O sea, yo dije La palabra Y Vertebrae Vertebrae Y yo me quedé sorprendida ¿Por qué? Porque yo ni siquiera La había practicado A eso me refiero Que por eso Les ayuda mucho A aprender de esta manera Y bueno Lo siguiente Que les va a ayudar muchísimo Con su pronunciación Es lo siguiente Les voy a dar Varios ejemplos De palabras Que solo son Algunos ejemplos Pero ustedes Asegúrense De chequear Muchas de las palabras Si ustedes ya saben Que probablemente Están pronunciando mal Porque yo las estaba Pronunciando mal Y por eso Se lo estoy diciendo Por ejemplo La palabra Voice De voz Y la palabra Voice De chicos O muchachos En inglés Podríamos pensar Que se pronuncian De la misma manera Pero en primer lugar La ve y la ve En inglés Tienen un sonido Que se diferencia No como nosotros En español Que si digo Vaca Ustedes me entienden Sin ningún problema Pero en inglés Para que pronunciemos Bien la palabra Se tienes que decir Exactamente como se debe decir Con la ve Con la ve De igual manera Con la s Y con la z Nosotros los latinos Nos hacemos distinción Entre la s y la z Pero en inglés Si se tiene que hacer Para que estés pronunciando Bien la palabra Entonces por eso Al momento nosotros De hablar No hay nada de malo Con tener un acento Pero si queremos Mejorar un poquito más Tenemos que hacer Esa diferencia A mi no es que me salga Perfecto Pero trato Especialmente el sonido De la z Se me hace complicado Pero volviendo al ejemplo Voice Se pronuncia Como con la ve Voice Con una s Y boys Se pronuncia Con ve Boys Y a pesar de que tiene Una s Al final boys No se pronuncia boys Se pronuncia boys Boys Trato de pronunciar La verdad con la z Y muchísimas palabras Que terminan en una vocal Y una s Aunque tienen una s Al final no se pronuncia Como s Sino que se pronuncia Como una z Shoes Muchísimas palabras así Se pronuncian con z No con s Les voy a estar dejando Un link en la descripción De este video Para que vayan a chequear Esta información Con más detalle No crean que estoy loca Esto lo que les estoy diciendo Es de verdad Otra cosa Nosotros los latinos Tendemos a pronunciar Las palabras Como las vemos escritas Porque en español Así es O sea en español Se pronuncia todo Como se ve Excepto de la h Que es muda En algunas ocasiones Por ejemplo El día miércoles En inglés No es Wednesday Es Wednesday Wednesday Se pronuncia De esta manera Hasta con una z En medio Otra palabra sería Caminar Hablar No se dice Talk O talk No se dice Walk O walk Se dice Talk Walk No se dice La l Walk No se dice La l Otra palabra Que son como Que la usamos Todo el tiempo Es la palabra Is La palabra Is No se pronuncia Is Con una s Se pronuncia Como una z O sea yo me quedé Así como Like Que Is This is It is Por ejemplo Estos No se dice A pesar de que Venga una s Ahí se dice No se dice These Sino que se dice These These Por ejemplo La palabra De En inglés O F No se pronuncia Como una f Se pronuncia Como una v De vaca Of Kind of One Of My Friends Ahora otro ejemplo Son de las palabras En pasado Por ejemplo Si yo digo Hablé Hablé Con Con ella Por decir así Se Se deletrea Tal Tal Que Y no se pronuncia Tal Que Y esa D Que está ahí Se pronuncia Como una T O sea yo sé Que esto está loco Por ejemplo Yo hablé con ella Diría I Talked Talked Con una T Al final O sea la E Se omite En otras veces Si se dice la E Por ejemplo Dated Si se dice la E Y la D Se dice como D Y si me pongo a darle más ejemplos No termino este video Investigen esto Que créanme Se van a quedar Con la boca abierta Tantas palabras Que usamos a diario Y literalmente Las estamos pronunciando Mal Ahora se me dirán Tania ¿Cómo yo averiguo Cómo se pronuncian Esas palabras? Muy fácil A mí me gusta mucho El tradutor de Google Específico Porque les aparece Cómo se pronuncia La palabra Pero si no Solo váyanse a Google Al buscador de Google Y ustedes ponen ahí Por ejemplo Cualquier palabra Y le ponen meaning Por ejemplo Shoo Meaning Les va a aparecer ahí Cómo se pronuncia Entonces a medida Ustedes lo vayan haciendo Más seguido Van a ir aprendiendo A leer Cómo se pronuncia Esa palabra Sé que probablemente Hay palabras que todavía Estoy pronunciando mal Pero yo ahí sigo Miren Aprendiendo más Cuando yo vine a este país Yo no tenía celular Entonces me tocaba Puro diccionario Y así aprendí A pronunciar las palabras Pero ahora con el teléfono Con internet Es muchísimo más fácil Así que ahí les dejo Este tip Les va a ayudar Muchísimo Muchísimo Créanme que se los digo Ahora el siguiente tip Son las palabras De transición Las cuales son Pero Incluso Por lo tanto Sin embargo Todas esas palabras De transición Les van a ayudar muchísimo En inglés Les voy a dejar aquí Las cuantas pueden aprender En internet Muchísimas Por ejemplo Even so Even Therefore Even though Y el último tip Que hoy les voy a decir es Que esto aplicaría también Como cuando tenemos Como cuando somos tímidos Incluso para hablar En nuestro idioma Que muchas veces Evitamos hacer esto Y es Muchas veces Evitamos el contacto visual O sea Estás hablando con una persona Y giras tu mirada Como quien dice Si este I saw her yesterday Pero volteas a ver así Para el otro lado Eso Como que no demuestra Confianza Sea en español O en inglés Pero este Yo lo pongo bastante En práctica eso Voltear a ver a las personas A los ojos Eso demuestra confianza E incluso Me lo han dicho a mí Que Ay vos me quedas viendo A los ojos Pues claro Te voy a ver a los ojos Pero eso te da confianza Yo les he comentado En otro video De como hablar Como hacer una presentación O hablar en público Hacer contacto visual Eso es Muy importante Porque te da confianza Te quitan los nervios Y la gente lo percibe así O sea que tienes confianza Así que bueno Aquí les dejo estos tips Créanme que a mí Realmente me ayudó esto Me sigue ayudando Claro Si bien es cierto Les dije que no les tiene que tomar 10 años Como me tomó a mí Y claro Sostengo lo dicho Pero también entiendo De que quizás A uno les va a tardar Un poquitito más Pero si ponen de su esfuerzo Pueden llegar a lograrlo ¿Y por qué les digo eso? Porque no todos aprendemos Al mismo nivel O sea Si ustedes son buenos En matemáticas Y yo soy buena Que soy yo aprendiendo idiomas A mí se me va a hacer Un poco más fácil Y a ustedes no Pero eso no significa Que no lo puedan hacer ¿Me entienden? Entonces Nomás sean pacientes Con ustedes Pero no dejen De hacer Lo que les acabo De compartir Y bueno Con esto concluyo Espero les haya gustado Este video Que lo haya hecho claro Trate de hacerlo Lo más informativo Lo más conciso posible Muchísimas gracias Por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye